De las 9 de la mañana seguimos en desayunos, vamos a la próxima entrevista. La Universidad de la República se encuentra celebrando sus 175 años. Este aniversario encuentra a la UDELAR en un contexto de aumento de la matrícula en relación a los años de pospandemia, la proyección de construir un campus en el Parque Valle, hay otros temas, está la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad. Vamos a estar conversando de todo esto y más con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Barín. Bienvenido, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Muy buen venido. Muchas gracias por estar acá. Primero, para enmarcar lo protocolar, ¿qué planes tiene de celebración, llamémosle, la Universidad de la República en estos 175 años? Bueno, el cumpleaños número 175 es un motivo, por supuesto, de celebración y conmemoración, pero también, fundamentalmente, un espacio para reflexionar sobre qué universidad necesita el Uruguay en el siglo XXI. Nosotros hicimos un acto central, por supuesto, donde invitamos a todos los actores, yo diría, tanto de la sociedad civil como del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, pero simultáneamente estamos haciendo a lo largo y ancho del país distintos tipos de actividades que tienen mucho que ver con reflexionar sobre qué universidad necesita la sociedad uruguaya de hoy. Algunos que tienen que ver con temas hasta arquitectónicos, edilicios, qué tipo de edilicios debería construir la Universidad de la República. Otro, qué tipo de estrategias deberíamos desarrollar para financiar una institución que tiene que crecer. Y otro, que tiene que ver también con qué despliegue territorial debería tener la Universidad de la República a partir de los próximos años. Bueno, podemos de repente hacer doble clic en cada uno de esos desafíos. La respuesta de ARIMA, qué tipo de universidad se debería tener, por dónde va, por ejemplo, en el financiamiento, que siempre es un tema complejo. Yo diría que Uruguay tiene que recorrer algunos caminos que aseguren el derecho a la educación superior, por un lado de los estudiantes, que es uno de los componentes de la vida universitaria, y simultáneamente genere plataformas en donde las y los jóvenes investigadores tengan oportunidades para desarrollar sus actividades en Uruguay. Esto parece una trivialidad, pero en realidad no lo es, porque hoy tiene un enorme problema, y es que la mayor parte de la investigación que se desarrolla en el país se desarrolla en ámbitos universitarios. La mayoría en la Universidad de la República, pero también en otras universidades. Eso es bueno, sí es bueno, en el sentido que haya investigación universitaria, pero tenemos pocas plataformas adicionales donde se inserten en forma dinámica las y los jóvenes que desean desarrollar actividades de investigación. Y eso es problemático, porque finalmente esto también tiene que ver con las oportunidades que ofrecemos en muchos casos. No lo hace el sector privado, no lo hace el sector público, cuando digo no lo hace lo digo en términos comparativos internacionales, ¿verdad? Y fundamentalmente son las universidades, la Universidad de la República es el 80% de toda la investigación que se desarrolla en el país, pero también hay algunos socios directos, como puede ser Pastar, como puede ser Quelemente Estable, como puede ser Línea, que son plataformas en algunas áreas del conocimiento. Yo creo que Uruguay tiene un desafío grande, y la universidad tiene que colaborar también, no solamente en pensarse a sí misma, sino como plantear cómo diversificamos esos espacios, que hacen a cómo el conocimiento termina penetrando en el sector productivo, en la sociedad civil, en la toma de decisiones del sector político muchas veces. Y acá creo que tenemos un desafío muy grande para pensar, yo digo siempre, yo creo que las universidades debemos ser el agora de las repúblicas, o sea, el espacio donde se puede discutir con tranquilidad, donde se puede intercambiar, donde se puede discrepar y finalmente donde se pueden aportar insumos sostenidos en el conocimiento para tomar decisiones, tanto a nivel privado como público, fundamentalmente en las políticas públicas. Quedó muy claro en el COVID, el COVID no es que los investigadores supieran que estaba sucediendo, pero nos permitió acotar los margens de incertidumbre que fuimos atravesando. Bueno, esa realidad creo que es lo que deberíamos apostar. Universidad, cuyo bien público central sea poner el conocimiento a disposición de la sociedad en pos del bienestar colectivo. Pero para entenderlo un poco mejor, si no me equivoco, el IÑA, por ejemplo, hay algunas institucionalidades que usted mencionaba que permiten cierta complementariedad entre el financiamiento público y el financiamiento privado. Estamos hablando de generar nuevas institucionalidades, de buscar la forma de profundizar eso que ya existe, de generar acuerdos entre privados y públicos. En algunas facultades eso está mucho más aceitado que en otras, me da la impresión. Ingeniería, química, por ejemplo, son dos facultades donde se explota mucho más que en otros ámbitos de la Universidad de la República. ¿Cómo se daría esto? Yo diría, diversificar la fuente de financiamiento de la educación superior y de la universidad es un objetivo importante. Simultáneamente tenemos que ser conscientes que a nivel mundial el grueso de la vida universitaria tiene un soporte público en su financiamiento. Aún en las universidades que tienen, pensemos en Estados Unidos o en Europa, o sea, el grueso de financiamiento sigue siendo público. Y Uruguay sigue invirtiendo relativamente poco en cualquier comparación internacional. Esto tiene que ver con otro problema, que Uruguay no es un estado prescindente, tiene un nivel de gasto público importante, pero simultáneamente tiene un problema de distribución de ese gasto en donde la infancia, la juventud, y yo diría, la vida educativa en general todavía tiene un lugar que no es el que habitualmente ocupan ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otros países. ¿Qué tan lejos estamos de esos países? Bastante lejos, a ver, solemos poner a los escandinavos como ejemplo. Los escandinavos están entre el orden del 6 y 7% de inversión pública en educación en general. Y cuando estamos hablando de educación terciaria y superior, estamos hablando entre el 2 y el 3% según el país. Eso hay algunas... En Estados Unidos, por ejemplo, hay más peso del sector privado y la inversión en educación superior, pero de todas maneras, la inversión pública estamos hablando de 1,5, Uruguay estamos en 0,7, 0,8. Y atrás de otros países es la región. Luego de la reforma de Bachelet, por ejemplo, en Chile, en Chile pasamos de invertir algo parecido, lo que convertíamos en Uruguay en términos públicos, 0,8 a 1,2% del PIB. Yo diría, hay un problema de diversificación y hay un problema de priorización política. Y eso creo que tenemos que discutirlo con serenidad. La campaña electoral debería ser un buen momento, pero simultáneamente dándoles perspectiva a algo que es tan importante en un país pequeño como es Uruguay, con la demografía que todos conocemos que tenemos, que es apostar al conocimiento incorporado en los jóvenes, que es fundamentalmente donde está el futuro del siglo XXI. ¿Cómo son los esfuerzos que hoy hace el Estado para incentivar al sector privado a que se involucre y se comprometa con la investigación, por ejemplo? Yo diría, hay esfuerzos, indudablemente hay esfuerzos. Yo creo que los resultados no son los esperados. Hay esfuerzos de distinta naturaleza. Por ejemplo, exoneraciones tributarias para aquellas empresas que inviertan en I+.D., en investigación y desarrollo. Hay esfuerzos que tienen que ver con algunos instrumentos que tiene la ANI. Sin embargo, no estamos logrando escalar a niveles, yo diría, similares a otros países con el mismo nivel de desarrollo relativo a Uruguay, la inversión del sector privado en este plan. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando. Posiblemente estén faltando otros actores también. ¿Cuáles? Y muchas veces la inversión más grande en investigación y desarrollo en el ámbito productivo o sean empresas públicas o mixtas o sean nuevas empresas. Y quizás Uruguay todavía tiene esta lógica en donde las empresas que van surgiendo son relativamente pocas con respecto a la estrategia más general de la economía. Pero el sector privado suele ser muy pragmático. Si esto redunda en beneficios, voy por este lado. Si no, no. ¿Tenemos un problema ahí o tenemos un empresariado muy conservador o que no ve las ventajas que podría tener investigar? Yo te diría, por un lado, no es que el sector privado no use el conocimiento. Lo que sucede muchas veces es que no hay investigación endógena. Por ejemplo, en el sector agropecuario es un sector que innova muchas veces con tecnologías que no son producidas en Uruguay. Entonces, hay un plano en donde hay una priorización en donde no se asumen algunos riesgos que tienen que ver con la investigación y el desarrollo, que es riesgosa, por definición. Lo segundo es que Uruguay sigue teniendo una estructura productiva que suele no favorecer los procesos de investigación e incorporación en el entramado productivo. ¿Por qué? Porque sectores más primarizados son sectores que tienden a invertir menos en investigación y desarrollo o que tienden a apoyarse en tecnologías desarrolladas fuera del país. Esto no es malo, no es un pecado. Pero lo que sí es un pecado es que Uruguay no esté construyendo una plataforma que nos permita pensar en el siglo XXI en donde la innovación sea un componente central de los procesos de desarrollo. Hablabas de que el contexto electoral era un buen momento para discutir esto. ¿Desde la universidad se piensa en esa clave en convocar o generar alguna instancia de intercambio con los partidos políticos para poner arriba de la mesa los temas que tienden que son necesarios discutir? Lo hice en el 2019 y lo estoy volviendo a hacer en el 2024. Estamos pidiendo una entrevista ahora que terminaron las elecciones internas a todos los candidatos presidenciales de los partidos con representación parlamentaria. Ya tenemos concretadas algunas de ellas en el calendario de las próximas semanas en donde la idea son reuniones no solo espacios de cuestión abierta. La intención es transmitirles algunas preocupaciones que tiene la universidad sobre algunas áreas que entendemos que son críticas para pensar estas claves. ¿Cómo se va a desarrollar en el territorio la universidad de la República? ¿Qué necesita el país en términos de instrumentos para promover la investigación de calidad articulada con el mundo? Siempre. ¿Qué aspectos generan incentivos para que los jóvenes tomen decisiones que impliquen incorporarse ciertas... Asumir riesgos. Asumir riesgos tanto en el plano del estudio como en la investigación. Y ahí creo que tenemos mucha tela que cortar como país para pensar en políticas públicas. ¿Y hay algún planteo concreto que se vaya a hacer a los candidatos en cuanto al requerimiento que tanto se ha hablado en los últimos años de inversión concreta en dinero en porcentaje del PBI para la universidad? Yo diría, el porcentaje del PBI, por supuesto, que va a estar arriba de la mesa. Yo no creo en los números mágicos. Por supuesto que importa cuándo se invierte, pero importa también qué instrumentos tiene el país para invertir. Y a Uruguay le faltan algunos instrumentos. Les pongo un ejemplo. La Universidad de la República vamos a comenzar el año entrante, buena noticia, en estos 175 años, abriendo carreras en Colonia y Soriano. Está definido, con recursos relativamente escasos, pero lo hemos decidido. Todavía en la Universidad de la República le falta el centro sur del país, un área de desarrollo. Durazno, Florida, San José, Flores. Entonces, estamos en condiciones como país de apostar a ir progresivamente a ritmos que no es la inmediatez. No estamos pidiendo recursos para mañana, pero tenemos que pedir certezas. Porque finalmente le tenemos que dar certezas a quienes van a tomar el riesgo, por ejemplo, de irse a vivir a otro lugar donde hoy no están habitando. Y eso tiene que ver con apuestas de mediano plazo. Finalmente, lo que hoy la Universidad de la República tiene en el interior, tiene mucho más que ver con decisiones que tomamos hace una década que con las decisiones que tomamos hace dos o tres años. Más allá que, por supuesto, hemos intentado consolidar un conjunto de procesos. Y me parece que esa mirada más de largo plazo, que es difícil, que es costosa, porque finalmente no rinde tampoco electoralmente. Si uno invierte hoy, posiblemente no vea en cuatro años algunos resultados. Es la mirada que tenemos que sostener para poder construir una plataforma de educación superior, no solamente la Universidad de la República, que le brinde al país capacidades que hoy todavía no tiene. Pero ¿hay un cambio en el paradigma de qué tipo de despliegue territorial tendría que tener la Universidad de la República? Hay cambios que tienen que ver con lo logrado como universidad y como país. Por ejemplo, cuando comenzamos la estrategia de desarrollo interior, no estaba la UTEC. Por lo tanto, ¿qué pregunta tenemos que hacernos desde las políticas públicas? ¿Qué puede hacer la universidad? Y nuestra intención es tener presencia en todo el país con centros universitarios regionales. Nos faltan dos por constituir. Uno en el suroeste, que estamos comenzando en el entrante, en el colonia soriano, y otro que todavía está en Ciernas. Pero lo que tenemos que pensar con claridad, y se lo hemos planteado a los otros actores del sistema público, es qué tenemos que hacer para complementar nuestros esfuerzos en el interior del país y en Montereo, pero el interior del país en particular. Hay algunas experiencias interesantes. En Rivera tenemos un campo común entre formación docente, la UTU, la Universidad de la República, la UTEC. Compartimos recursos. Todavía no hemos logrado tener, por ejemplo, cargos conjuntos o equipos de investigación conjuntos de docentes. Lo cual sí creo que es un problema en un país a los que no les sobran los recursos, que no logremos avanzar en construir estrategias de mayor complementaridad entre el sector público en el interior y en Montereo. Hay algunas experiencias interesantes, el tecnólogo informático, que al interior está, es la UTU, la UTEC y nosotros quienes los sostienen, que finalmente pueden transitar hacia otras carreras. Pero son, yo diría, un ejemplo en algo que debería generalizarse y construirse de una manera mucho más fluida que lo que tenemos hoy. Hay un número que revela que del 100% de los ingresos que se producen en términos generales a las distintas carreras, la mitad de ellos, el 50%, es efectivamente el que después logra egresar con el título formal, digamos. Es un número que preocupa esto y una pregunta también relacionada es a qué se asocia que la mitad de los estudiantes abandone estas carreras. Yo diría, por supuesto que nos preocupa porque a partir que un estudiante ingresa a la Universidad República es nuestro problema asegurarnos que tenga las condiciones por avanzar en su formación. Creo que hay que contextualizarlo en dos planos. El primero de ellos es que a diferencia de lo que sucede en secundaria donde luego tiene un drama en cualquier comparación internacional, el problema de la desvinculación a nivel universitario es un problema que tiene escala global. Por ejemplo, Estados Unidos entre el 30 y el 40% de quienes ingresan a la vida universitaria. ¿Esto es una excusa? No, no es una excusa. Igual estamos más arriba, ¿no? ¿Eh? Igual estamos más arriba. Nosotros estamos más arriba y todavía no hemos generalizado como esos países la educación tercera y superior. Por lo tanto, estamos trabajando con sectores, entre comillas, que todavía no están ingresando toda esa camada. Por lo tanto, efectivamente, nuestro rendimiento en ese problema es menor que lo que tenemos en otros países. Pero, el otro plano es que tenemos que tener estrategias distintas para poblaciones que son cada vez más diversas. Lo que, por ejemplo, en el interior del país, quienes ingresan a estudiar en la Universidad de la República en el interior del país, el 60% no viene de hogares donde haya padres o madres que hayan pasado por la vida universitaria. No importa qué institución. En Montevideo es el 50%. ¿Sí? Está creciendo el porcentaje de jóvenes que ingresan provenientes de hogares sin experiencias previas de educación terciaria. Buena cosa. Pero también es claro que requieren procesos de acompañamiento que son distintos a los que tenemos hoy. ¿Estamos haciendo algunas cosas? Sí. Por ejemplo, estamos... Hace unos días estuvimos en la mesa de coordinación también con la ANEP porque tiene que ver con las transiciones entre ANEP y Universidad de la República. Estamos intentando generar un programa de retención. En este momento estamos haciendo un piloto a propuesta de la Universidad de la República en liceos de Montevideo y en el interior. Un piloto para mejorar los tránsitos a la vida universitaria en donde hay un equipo universitario que va a acompañar en el último semestre de este año a quienes van a ingresar a la vida universitaria el año entrante y posiblemente además los vamos a acompañar con becas a la hora de ingresar. Estamos preocupados por eso. Yo creo que hay que atenderlo desde el punto de vista de sostenerlo en términos de los recursos pero también estrategias pedagógicas. Posiblemente hay cosas que tengamos que cambiar en la Universidad de la República y estamos cambiando en los primeros semestres de ingreso a la institución y hay otras cosas que tendremos que articular con la educación secundaria en general para asegurarnos que puedan aprovechar lo que la universidad ofrece. Esto de vuelta es un problema país. Muchas de las dificultades que tiene la Universidad de la República la tienen también existen en la UTO existen formación docente existen en las universidades privadas pero tenemos que tener condiciones de sostener a los jóvenes en la vida universitaria porque Uruguay está atrasado en esta materia. Está atrasado. En los países de la OCDE la mitad de los jóvenes egresa con un título universitario. La mitad de la población joven en general. Sí. Siento siempre el caso de Corea y ahora el de China porque son bastante impactantes pero en Corea tenemos el 100% de los jóvenes la tasa de matriculación es el 100% ingresa a la vida universitaria y cerca de un 70% o 80% ingresa con algún título universitario. ¿Y de la población joven de Uruguay? Que logró un desarrollo tecnológico muy importante desde más décadas. Y China en 1995 tenía el 10% ayer, ¿no? Porque en 1995 es ayer tenía el 10% de su población joven en edad de estar en la vida universitaria en una institución universitaria. Hoy tiene el 65% que es el crecimiento más importante a lo largo de la historia de todos los sistemas de educación terciario que se conoce. Entonces, Uruguay no puede darse lujo más con una población que tenemos, vuelvo a repetir, somos pocos y no vamos a crecer. Pero, ¿cuál es el porcentaje de la población joven que es universitaria en Uruguay? Si uno ve la tasa bruta de matriculación en Uruguay estamos en el entorno del 70%. ¿70% universitaria? Cuidado, sí, pero la tasa bruta de matriculación lo que muestra es la cantidad de estudiantes sobre el tamaño de la generación que tiene entre 18 y 22 años que son quienes tendrían que estar estudiando. Nosotros tenemos esta edad, todos los sistemas tienen esta edad, en el río de la plata y en el coro de salud tenemos más estrada. Ese número en realidad está inflado por los mayores de esa edad. La buena señal es que la mayor parte de quienes ingresan de secundaria o de la UTU, tanto pública como privada, ingresan en la vía universitaria. Claro, nosotros tuvimos una gran pérdida de esa masa al de ingreso secundaria. Exacto, ahí es donde tenemos un problema enorme. Cuando vos decías que el, creo que fue el caso de Corea que citaste el 50% termina la universidad, en realidad nosotros ese número lo tenemos en secundaria. Exactamente. Y si después de eso, ponerle que entren todos, la mitad tampoco termina en la universidad, por lo pronto con un techo estarías en el 25%. Yo diría, hay clave de urgencia en eso, porque esto no se revierte en tres años, ¿verdad? Por lo tanto, lo que no hagamos hoy, si Uruguay quiere lograr avanzar y aproximarse a la situación que tienen los países desarrollados o los países como Chile en el icono sur, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante hoy. No podemos esperar a la mañana para esto, porque si no, finalmente vamos a estar en la segunda parte del siglo XXI, en una situación de muchas desventajas relativas, un país que supo tener como parte de su fortaleza en el siglo XX, la educación. ¿Y qué tan preparada ves a la universidad para dar esos debates también a la interna? Porque en general lo solemos ver de la universidad y el reclamo hacia el sistema político, por ejemplo, en temas de recursos, pero también hay discusiones para dar adentro, está complementariada con lo privado que vos señalás, seguramente hace ruido para adentro de la universidad en algunos lugares, lo mismo, lo hablábamos en la última entrevista que hicimos hace un año cuando asumiste la reelección en la rectoría, la discusión de la ley orgánica de la Universidad de la República, hay una serie de temas que son complejos para discutir hacia adentro. Yo te diría, hay cosas que la universidad de la República está discutiendo, buena noticia en los 175 años, por ejemplo, priorizar el desarrollo del interior, por ejemplo, priorizar quiere decir que los servicios en Montevideo son conscientes que hay recursos que podrían ellos y que necesitan que están yendo al interior, por ejemplo, hay alguna facultad... Perdón, y que implica, porque esta es una historia que se ve mucho menos, en muchos casos implica movilización de docentes hacia los lugares que también implica un sacrificio en la vida docente que no se percibe en general. Y es muy importante, en particular, ahora, por ejemplo, en Paisandú tuvieron que desarrollar un sistema de cuidados propios porque se iban a vivir, tenían hijos, empezaron a tener hijos y finalmente, quién cuida a los hijos cuando la familia está en otro lado muchas veces. Segundo tema, algunas carreras este año, por ejemplo, la facultad de Ingeniería está incorporando cambios en el primer semestre, adelantando algunas materias, por ejemplo, entiendo que programación la pusieron en el primer semestre como para generar un incentivo más, una función específica y otras materias más básicas la corrieron hacia el segundo semestre y además generan distintas trayectorias sugeridas en función del... Esos esfuerzos se están haciendo. Y ampliando también, particularmente, Ingeniería las especialidades, o sea, creo que Ingeniería del Proceso por nombrar una es una de... ¿Cómo? Ingeniería del Proceso es una de las especialidades que antes no existía y hoy es... Bueno, Ingeniería tiene muchísimas carreras ahora. El decano actual está muy preocupado con la tasa de vinculación en Ingeniería que tiene que ver con elementos previos, estamos teniendo una tasa de fracaso más alta de lo que tenemos ante el COVID y eso para nosotros es muy preocupante. Hay un efecto COVID claramente marcado. Y después... Perdón. No, no, seguí se dice... Y después hay otras cosas que tienen que ver con un cambio de estructura. Yo la ley, ya lo dije, voy a presentar un cambio de ley orgánica, no sé si lo probaré con ese objetivo central, pero estamos discutiendo un cambio de estructura central en la Universidad de la República que implica flexibilizar y darle mucho más musculatura a la toma de decisiones en una institución que es diversa, dispersa y muy heterogénea. Y así tiene que ser además. Entonces, estamos generando un reordenamiento, hemos planteado desde el rectorado un reordenamiento de todo el funcionamiento interno con la idea de darle esa versatilidad y ser una universidad mucho más abierta. Además, hay que cambiarla y hay que cambiarla porque la ley orgánica sigue siendo la ley del 58 para otra universidad, otro Uruguay y otro contexto. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte brevemente por el anuncio o lo que comentaste el otro día en la celebración de los 175 años sobre la eventualidad de crear un polo, un campus universitario en el Parque Valle. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Yo te diría, por un lado, es construir bienestar de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios y de la ciudad. Hay un pecado original de la Universidad de la República en el Parque Valle. Tenemos hermosas construcciones y muy importantes, todas mirando hacia Ricaldoni o hacia Bienitalia, que son la Facultad de Odontología, Hospital de Clínica, Facultad de Enfermería, Escuela de Nutrición, el comedor universitario y en el medio un estacionamiento, un barrio, en el barro. Entonces, en lugar de tener un campus, en el medio de la ciudad, que sea disfrute colectivo, esa es la solución que tenemos. Producto de muchas decisiones y muchas penurias, también es cierto. Pero, simultáneamente, nosotros entendemos desde el rectorado y estamos trabajando con los equipos de conducción de estas facultades y de hospitales clínicas, que la universidad debe darle a su comunidad y a la ciudad un campus en ese predio. Un campus con funcionamiento que no sea solamente para la salud, que permita otro tipo de actividades, pero que sea algo de disfrute colectivo. En eso estamos trabajando desde el rectorado, justamente también para organizar la gobernanza, es algo que es muy difícil, que es quién toma decisiones sobre tierras y espacios que no son particularmente ninguna facultad. Y cómo fomentamos que ellos sean espacios de encuentro, de encuentros de todos. Y estamos trabajando en eso de dirección también, que es una innovación bien importante en un contexto de una universidad que por razones históricas se desarrolló en Montevideo con facultades separadas. Entonces, bueno, esta lógica de incorporar una cierta lógica de campus en el espacio montevideano es uno de los objetivos que queremos desarrollar. Bien, Rodrigo Barín, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Para cuando son las 9 y 30.